Por mi orgullo En el suelo Que no se te olvide Y aquel perestal Donde estabas Ya se derrumbó Pero supe Bajarte al nivel Que te has merecido Si por mi Conociste las nubes Allí has de subir También supe Bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera Te tumba del trono Nomás este rey Y no cualquiera Nomás este rey chiquitita ¡Ay, ojitos! El castigo Que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas Que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a él Te perdone Todos tus errores El castigo Que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe Supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mi Conociste las nubes Allí has de subir También supe Bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera Te tumba del trono Nomás este rey